No, no. Pero sí pasan cosas con agentes externos y que llega un momento que no, que dice no, hasta aquí llegamos, ya me paro. ¿Cuál es la gota que coma el vaso? Gotas, gotas. Pero supongo que la última es la que te hace tomar una determinación y es esa llamada, que todos lo hemos entendido así, Ana. No, no. Pues son muchas gotas. No es la llamada, porque la llamada la hizo él y yo, bueno, pues le hace una llamada. Salud.